¡Muy buenas a todos! Estamos de WTG Impact y hoy vamos a jugar unas partidas de cartas. Tenemos que subir nuestro nivel de jugador y también me gustaría retar a alguien, alguno de los personajes, a ver si conseguimos alguna carta. También comentaros que mi intención es haber publicado primero la misión de Arconte antes de que veáis esto, pero que no os sorprenda si hay algo intercalado en plan dos episodios al mismo día o algo así, uno en misión de Arconte y otro que sería este. Todo será en función de cómo voy a acabar las repros y tal, si no pues lo iré almacenando. Lo digo por eso de que veis que aquí arriba aún me falta misión de Arconte, pero es posible que ya la haya subido. ¡Ascensión de nivel de jugador! Empecemos por aquí. Por cierto, el otro día pensaba que había acabado ya todos los duelos por aquí por Mondstadt, pero realmente no es así. Ha aparecido gente nueva. Cuando subimos el nivel de jugador, se ve que se desbloqueó más gente y podemos retar a 4 o 5 personas que antes pues no... O no tenían el mazo encima o simplemente no les interesaba. Entre ellos, a Timaeus. Pero bueno, vamos a ir por partes. Lo primero es lo primero y es desbloquear el nivel de jugador. Porque si no ahora, por mucha experiencia que consiga, esto es como el nivel de mundo. Que no subiría nada. ¿Cómo se sienta todo el mundo, eh? Es como que estaban todos por aquí paseándose de un lado para otro. Entro yo y esto es como el juego de las sillas. A ver, príncipe. ¡Vine a participar en el duelo de ascensión! ¡Miau! Así que, ¿quieres que vienes a participar en el duelo de ascensión? Veamos. Veo que cumples con los requisitos. Lumín. Muy bien. Le dije a Shoo-Yoon que prepare el duelo para ti. Ve con cuidado. Equipo rival. ¡Oh, equipo reserva! ¿Qué dices? ¿Qué hace Samachul exactamente? Plegaria de la lluvia. Inflija un punto de daño hidro y crea una lluvia sanadora. ¿Esto cuánto cura? Es una invocación. Cura más uno a tu personaje en combate. Los personajes en combate de ambos jugadores reciben... ...hidro. ¡De ambos jugadores! ¡Qué injusto! ¿Y si voy con un arquero, qué? No tengo por qué estar dentro del círculo de invocación de este tío. Cinco puntos de daño hidro. Vale, digamos que a este tío hay que partirle la cara nada más verlo. A menos los otros tienen tres de vida. A ver, tengo una idea. Antes de retarte. Es que esto me ha recordado. ¿Qué tienes a la venta? Que no me vendría mal... ...más que comprar esta... ...es que esta necesita tres cartas para jugarla. Quizás comprar otra de estas. Sería comprar una más de fuego y una más de ánimo. La idea aquí es que haya más posibilidades de que salgan. Ya que con uno de estos consumiríamos un dado menos. Con un solo ataque. Ya sea del ataque de Diluc elemental o el de Sakharosa. Nos cargamos ya directamente al que tenemos delante. Salvo al Samachurl. Al Samachurl hay que hacerle cuatro. La cuestión va a ser eliminar de forma sencilla a los otros. Es que este... ...usando tres dados no sé yo, ¿eh? Tienen que ser tres dados iguales, además. Puede ser muy difícil de utilizar ahora mismo. ¿Sabéis qué? Sí, la voy a comprar. Comprar. Una. Así que hay dos posibilidades, ¿sabéis? Y con ánimo voy a hacer lo mismo. No es esta la de ánimo. Lo bueno es que garantizamos también que salen dados elementales de ánimo. Y el otro de piro. Así que no es mala idea, ¿no? Y... Tema armas... A ver, es que tampoco voy a necesitar con tanta urgencia hacer más daño. Quizás voy a necesitar algo que cure. ¿Era este que curaba? Ah, no. Esto es cuando hago cambios. No está nada mal esta carta tampoco, porque se mantiene ahí. Aunque solamente cuente para un cambio, es una carta que se mantiene. No es como las que suelo jugar, que aunque no gasto dados para jugarlas, solo funcionan una vez. ¿Esta es la de cura? Sí. Pues igual compraría otra de estas. ¿Qué hace Catherine? Cuando cambias de personaje, dicho cambio se considera una acción rápida. Oh, es igual como tener el viñeto del amanecer, ¿no? Simplemente que se combinaría el hecho de no gastar un dado para cambiar, con el que es una acción rápida y no pierdo turno. Lo bueno que veo de Catherine es que es de color negro el dado, así que los dos dados no tienen por qué ser del mismo tipo. Es que no tengo mucho dinero, tío. Tengo que ponerme a hacer retos, pero saco... Uy, la bolsa nutritiva. Esto lo uso... Coley. Sacar una carta de comida del hacer del mazo. Aquí siempre he tenido yo una duda, y a lo mejor esto me la resolvería. Cuando yo juego una carta de estas que desaparecen, ¿esta carta vuelve al mazo o desaparece para el resto de la partida? Porque claro, si vuelve al mazo... Cojonudo. Con esta podemos tirar de las dos cartas de comida que tengo. Pero si no... Yo quiero pensar que sí, que vuelven al mazo, barajadas abajo y ya está. Igual me podría fijar también en el número de cartas que marca que tengo. Después de que algún personaje cualquiera de los jugadores usa una habilidad, si infligen daño elemental, esta carta acumula una carga de transmutación. Se acumula tres cargas, crea tres dados elementales distintos y se descarta. No está mal tampoco esto, ¿eh? Todo lo que sea tener más dados... Es guay. De hecho... Es de evento. No, no es de evento. Por supuesto que no. Las cartas de Paimon solo se pueden conseguir jugando, ¿eh? No se pueden comprar. Ni la de cuesta tres, ni la de cuesta dos. Bueno, ya me lo esperaba. Vamos a editar un momento el mazo. De momento no voy a hacer más cambios. Es que no quiero gastar todo el dinero, ¿sabéis? No vaya a ser que después lo necesite para algo. A ver, mazo. Editar. De aquí podemos sacar alguna cosa que no necesitamos, como por ejemplo... Esto es una espada ligera, ¿verdad? Esta la podemos sacar. Cambiar. Y añadimos esta. Y añadimos esta. Y podríamos sacar otra más. A ver, la de Tartaglia aquella... Era para cambiar equipamiento. Esto si tuviéramos dos personajes que usan espada ligera, por ejemplo. Pues podría ser no sutil. Pero no es el caso. Y este es para cambiar... Artefactos, ¿correcto? Y aquí quería el Leánemo. Vale. A ver, total. Si perdemos no pasa nada. Se repite y ya. Venga, príncipe. Solo superando este reto podrás ser reconocida como una gran invocadora. Tenía que haberlo leído antes. Que la batería de carga pasa muy rápida. ¿Y esto qué hacía? Ah, que aparecía ahí. ¿Qué demonios? Devolver. Se transfiere un punto de energía entre cartas de un mismo jugador. Este lo voy a devolver. Y este me puede ser muy útil. Me puede ser muy útil para eliminar la invocación del Samachurl. Esta también la voy a quitar porque es cuando me han derrotado. Esta me sirve para hacer cambio de forma rapidita. Sin perder el turno. Así que cambiar. Venga, hago de fuego de ánimo. No me ha salido muy bien. Ah, bueno. Hay una cosa que sí que ha salido guapa. Y es que esto me permite cambiar si he gastado dados. A ver, veamos. Me gustaría... Bueno, tenemos que tirar. Creo que va a empezar sacar osa. Es que por todo me convendría más Diluc para empezar. Es que no sé si va a ponerme a este tío. Y si lo hago bien, si me pone ese tío, me lo puedo cargar de un golpe si equipo esto. Pero por otro lado, sacar osa de inicio sin tener aplicado aquí nada. Es un poco... Venga, Diluc. Uh, acerté. Seguro que cambia enseguida al enemigo, pero bueno. Yo también voy a hacer el cambio para que no me haga la reacción. Vale, tengo bastantes de fuego, lo cual está muy bien. No voy a usar a Fizzle en esta primera ronda. O al menos no es la idea. Pues a lo mejor sí que me tocará usarla. No sé. Mi turno. Vale. Vamos a liquidar a este tío a la de ya. Me pregunto cuándo empezarán a salir las cartas que tiene en reserva. ¿Saldrá ya directamente o...? Sí. Una jugada encomiable. Sí, ya. Pero ya me quieres pillar tú aquí. Vale, me ha aplicado hidro, pero no ha hecho su invocación. Sí que la ha hecho. Podemos. Realmente podemos hacer una cosa divertida. Lo podemos matar ya. Nosotros tenemos que equipar esto y descartar alguna carta. No, no, no me bastaría. Claro, porque estoy pensando en equipar esto y cambiar sin gastar dado. A ver. Equipar esto me quitaría dos dados, lo cual me dejaría tres, que serían los tres que necesitaría. Un omnidado se va a ir ahora. Por lo tanto, tengo que descartar una carta que sería ya, eh... Sí, 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 sí. Vamos a probar. Puede ser un desastre, pero también puede funcionar. Quiero pegar fuerte. Quiero matarlo de una que no tenga posibilidad alguna de curarse. Vale. Y ahora, en esta carta me permitía hacer el cambio. Vale. Esta. Y vamos a poner esta también. Que no tengo oportunidad de cambiar el de personaje ahora y fastidiarme. Cambiar. Escoger. Vale. Me sigue tocando. Y ahora vendríamos aquí y convertiríamos el dado electro. Genial. Es una pena porque él no tiene aplicado hidro ahora mismo. Pero bueno. A liquidarlo. Espera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me va a poner agua, pero bueno. No puedo hacerlo todo, gente. No tengo tantos dados. A menos me quito a ese tío. Y escudo de crío. Espera. Wait. Daño físico. Daño físico. Y daño físico. Vale. Espera. ¿Y el gran escudo? Pasiva. Cuando empieza el combate este personaje obtiene el efecto de gran escudo de escarcha. Decibe daño menos dos. Ojo, cuidado a eso. ¿Hay una forma de contrarrestarlo? Dos cargas de crío, las cuales pueden consumir con reacciones elementales. Al hacerlos, este estado se eliminará. Cuando comienza el combate, después no debería recuperarlo. Vale. Yo he terminado. Ahí le cura. Nos aplica a los dos el agua. El rival empieza. Me va a atacar y me va a hacer reacción. ¿Qué le vamos a hacer? A no ser que me haga el ataque que no hace reacción. El físico. Cosa que no entendería. Ahora veremos también qué es lo que hacía exactamente el electrocargado. ¿Ataque normal? Ah, hace daño a todos. Espérate. Entonces, aquí me vendía de perlas. Fuera bromas. ¿Qué tengo? Puedo hacer el ataque. ¿Qué tengo aquí abajo? Podría quitar eso y que deje de curarles y de aplicarme hidro. Si ellos no me pueden hacer reacción, no recibiré tanto daño. ¿Sabéis qué? Voy a atacar primero. Vayamos por partes. Boom. Y debería sacar otro Samachul. Otro Lawachul de estos. Otro Mitakul. Ah, no. No tenía más. Por mí, perfecto. Tendría que cambiar. No voy a deshacerme de esa cosa porque total no va a servir de nada que le cure. No va a estar ahí. Y ahora vamos a convertir esta para poder cargarme ese tío de un tajo. Perfecto. Solo queda uno. Ataca a él primero pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esto no te ha curado nada así que me voy a dar un poco igual. Se ha congelado. ¡Se me ha congelado! Lo bueno es que lo tengo justo donde quiero porque le voy a hacer reacción. Necesito piro, tío. Necesito piro. Hay que tirar todos los dados que pueda. ¡No me digas! ¡Qué desgrace! Ahora mismo he sido un desgraciado. Vamos a jugar esta carta. ¿Y esta qué hacía? Me da uno de energía. No me sirve de mucho. Esta la voy a convertir. Es que más que nada lo necesito. Sin más. ¡Bum! Vale, ahí está derretido. Y aquí acabo mi turno en principio. No puedo hacer mucho más. Es que no tengo dados buenos básicamente y esto que tengo abajo pues no sirve demasiado. Vamos a cruzar los dedos. ¡Ahora sales! Me habrías venido bien antes. Actúo primero, venga. Pase de lanzamiento. ¡Dame dados buenos, por Dios! Lo has intentado. Aunque técnicamente ya hemos ganado, ¿eh? Tengo la ulti. ¡Oh! Sí, hemos ganado totalmente. Vale. Y además me toca a mí. De lujo. Pensaba que iba a ser mucho más difícil. ¡Vamos, daditos! Ah, por cierto, en el anterior episodio al principio decimos en combate... A ver, fue justo cuando empecé con la misión de Arconte. Con el anterior episodio me refiero. Me tiraron un logro que era por derrotar en la misma ronda a dos monstruos por lo visto. ¡Miau! ¡Miau bravilloso! ¡Felicidades! ¡Has superado el duelo de ascensión! ¡Ahora eres una invocadora experimentada! ¡Miau! ¿Eh? ¿Sólo hace falta superar un reto para convertirse en invocador experimentado? Bueno, supongo que es porque la mayor parte de los jugadores sólo juega por diversión y no se lo toma tan en serio. Sólo unos pocos son capaces de probar su determinación en el juego. Aunque sea un entretenimiento, también requiere dedicación y esfuerzo. ¡Miau! ¡Ah, sí! Ahora que te has ganado mi reconocimiento, podrás participar en las partidas de otros jugadores que hay en la taberna. Seguro acaban por apreciar tu compañía. ¿Los demás jugadores? ¡Miau! Así es. Al igual que yo, son gatos, aunque no debería subestimarles. ¡Miau! Cuando llegue el momento, Shouyun sujetaré las cartas en su lugar. Y bien, tal y como marca la tradición, aún tengo algo que decir. ¡Lomin! ¡Que la juerga te acompañe! O sea, voy a jugar contra gatos ahora. Al alcanzar ciento nivel, puedes ir al lugar de la taberna con la de gato donde se encuentra Príncipe para participar en los duelos de aventura creados por los gatos duelistas. Tras ganar, podrás obtener las cartas de personaje y de talento que el rival utilizó en el duelo. ¡Oh! Así que así va a ser como se consiguen. Interesante. ¡Ah! Príncipe. Duelo tabernario. Nivel de jugador. Esto me tiene que dar recompensas de las chulas. ¡Oh! ¡Qué bien! Pues ya pueden invitar a alguien. Recoger. ¡Mira! La mesa de juego de Leyue. Vale, perfecto. A ver, ¿qué hay de duelos tabernarios? La oceánida, el recaudador, doncella del espejo, odinon y espadachín y espantongo pluma verde. Porque me da la impresión de que esto va a ser horrible. Kipo rival. ¿Cómo eres? 30 de vida. Marejada. Hace uno de daño hidro. Invocación hidromimética. Crea un animal hidromimético al azar. Priorizará la creación de un tipo diferente a los ya existentes. A ver, ¿y cuáles serían? Ardilla, ave rapaz y rana. La ardilla infligiría dos puntos de daño hidro en la fase final y se puede usar dos veces. El ave rapaz inflige un punto de daño hidro en la fase final. Se puede usar tres veces. Y la rana puede bloquear dos puntos de daño e inflige dos. Creo que sé lo que necesito para ganar aquí. Siempre y cuando se parezca en algo el personaje a cuando la juegas tú. Si tenemos a Ganju aquí reventamos a la Oceanida seguro. El problema es si Ganju es como creo que puede ser que hace daño a todos a mí me va a costar mucho bajarla. Queda a los animales mimétricos y prioriza los tipos diferentes a los que ya hay. Claro, antes crea uno y aquí crea dos. Manejada torrencial implica dos puntos de daño hidro. Por cada invocación que hayas creado daño más dos. Claro, pregunta si yo consigo a la Oceanida tendrá 30 de vida también porque me parece muy loco. Supongo que no. Sedimento elemental hidro. Pasiva. Cuando comienza el combate este personaje obtiene el efecto de ser elemental hidro. Es que si lo pudiera congelar... Tengo que mirar cómo funciona la congelación por cierto. A ver. Congelado. Daño actual más uno. El objetivo no puede llevar a cabo acciones en esta ronda. Puede mitigarse con antelación si recibe daño físico o daño piro. Es que necesito alguien de crío. Y con eso reventamos como nos dé la gana. O en su defecto podríamos hacer electrocargado para intentar hacer daño a todos porque los hidrobiméticos yo me imagino que también estarán imbuidos en hidro. Porque florecimiento crea un núcleo dentro que inflige más dos con el próximo daño piro o electro. Demasiado lío. Contra la Oceanida tenemos que ir derechos a grano. Duero serio. Ah, que esto es todo amistoso que en serio aún no. A ver. Quiero echar un vistazo. Velo por invitación. ¿Se puede ver la carta de Ganju? Obtengo la victoria carta de Ganju correcto pero ¿qué es lo que tiene? Un punto de daño crío y crea un loto de hielo. ¿Esto qué es lo que hace? Cuando tu personaje en combate recibe daño se mitiga un punto de ese daño. Cuando esta carta surte efecto consume un uso. Esta carta será descartada al consumirlos todos. O sea, se podría consumir tranquilamente en la misma ronda en la que la pusiste. Porque me bloquearía uno de daño si me atacaran dos veces y desaparecería. Flecha helada. Esto es lo que quería mirar. Inflige dos puntos de daño crío. Así, con dos puntos de daño penetrante a todos los personajes enemigos en reserva. Esto es bastante loco. Lo malo, que necesito cinco pedazos de dados. No había pensado yo en el coste de esta habilidad. Es muy tocho, pero necesitas demasiado quizás. Y con la senda de Chilin no voy a cargarme a nadie. Porque de uno en uno o de dos en dos poniendo el arma adecuada no me convences. Diluvio celestial. Inflige un punto de daño crío así como un punto de daño penetrante contra todos los personajes enemigos en la reserva. Crea una perla de hielo sagrada. ¿Qué hace eso exactamente? El daño penetrante recordemos que atraviesa escudos. Vale. Número de usos 2. Inflige un punto de daño crío y un punto de daño penetrante contra todos los enemigos en reserva. Bastante guay el asunto. Pregunta Ayaka ¿Tú cómo funcionas? Vale. Esto ya lo veo bastante mejor. ¿Veis? Con 3 dados que no cuesta tanto tenerlos haríamos daño crío. No hacemos daño crío a todos los enemigos pero al menos a la Oceánida la intentaremos mantener a raya de esta manera. Inflige cuánto punto es de daño crío y crea una ráfaga de ventisca. Esto es la ulti. Inflige 2 puntos de daño crío. Estilo Kamisato Senda de Escarcha Pasiva Cuando este personaje pasa a ser el personaje en combate obtiene un imbuimiento crío. Esto hace que los ataques básicos también hagan daño crío. ¿Veis? El daño físico se convierte en daño crío. Pues a lo mejor empezar por Ayaka no lo veo tan mal. A ver, Chongyun. Crea un campo de estratos de Escarcha. ¿Cómo funciona esto? El daño físico infligido por tus personajes que usan espada ligera mandoble o lanzas se convierte en daño crío. Me lo suponía, la verdad. 7 puntos la ulti. Santa locura. Le equipas una simple espadita la más básica y esto es cargarte a un enemigo que está full vida. O bueno, no. Full vida no porque tiene 10 de vida. Pero casi, ¿eh? Es curioso. Ah, sí, sí que está. No la estaba viendo, ¿sabéis? La tenía al lado y no la veía. Es curioso que no esté Diona precisamente. escudo de zarpas. Otro otro personaje un punto de escudo. Y uno solo me lo van a tirar a la mínima de me toquen. Corte el asesino. Campo de bruma embriagadora. ¿Sabéis? Ganju estará bien cuando tenga más cartas en plan tenga las dos cartas del set de crío de artefactos porque eso ya me generaría dados crío cuando la tengo a ella en el campo. También haría de gastar a uno menos. Tienes que prepararte mucho el mazo para que ese tipo de personaje que necesita cinco pueda hacer realmente el daño que quieres. Vamos a invitar a Yaka. ¿Me va a partir la cara? O tal vez no. Ha venido desde muy lejos. Y si quiero enfrentarme al océan y la gente. Venga, jugamos una partida de invocación de los sabios. Vale, ya me lo esperaba. ¡Uy! Ese Chongyun me da mucho miedo. A ver, veamos. Esta me sirve. Esta también. Esta no suelo usarla. Esta no creo y esta tampoco. Es que la de cura me da la impresión de que va a ser necesaria. ¡Uy! Me gusta lo que veo. Esto me gusta bastante. Vale, esta es la básica de equipamiento de ánimo. Por un momento pensé que me haya salido la que quería, que era la otra. Pero bueno. Uy, esto tampoco está mal que haya salido. Preferiría mil veces que me tocará la carta que ya he ejecutado. Pero debería estar bien. Vamos a empezar con el Seerordilu. Bueno, duelo de titanes, venga. ¡Genial! Ha salido todo justo al revés que como lo quería. No sé incluso si quitar el Electro. No, lo voy a dejar de momento. lo sabía que iba a priorizarme el ánimo. Es que lo sabía. Basta que no piense en usar a sacarosa en el primer turno para que me salga para usar a sacarosa. Vale. Pues en ese caso voy a equiparme esto y no me parece muy buena idea la elección que me está haciendo. O bueno, podría serlo porque ya tengo tres dados para el ataque de fuego. O gasto los dos de ánimo. A ver, estoy pensando en que hay cartas que me puedo quitar luego. ¿Cómo? No, realmente no hay cartas que me pueda quitar luego. No he dicho nada. Hay cartas que puedo jugar aunque no ataque después de que ataque Diluc. Más bien. Para ir preparándome. De hecho, la de curar no la veo mal tampoco. Vale. Oh, Dios mío. Esto no me gusta. Vale. Expandir mano. Quiero que voy a equipar Electro o ánimo. Voy a equipar Electro. Porque voy a sacar a Fizzle y voy a poner a Oz. Me va a interesar quitar de en medio a Sinkyu cada vez que me lo saque. Es que me va a interesar, gente. Y voy a cambiar. Espera, solo le queda un dado. Me quedo. Ella ha cambiado ya. Obviamente. Le quedaba un dado y total, ya va a empezar después. Pero no me va a hacer reacción. ¡Uy! Esa carta de Paimon es buenísima. Si la pudiera jugar. Lo malo es que voy a recibir mucho daño si lo hago, eh. Oye, ¿esto qué es? ¿Me tomáis por loco o qué? Bueno. No está tan mal. Digamos que me fastidiaría el sacar a Fizzle ahora, pero... Hay una pena. Cuando yo hago una conversión de dado, se convertiría en un dado piro. Y yo estaba pensando en jugar esta carta porque me va a ir dando dos omnidados. Serían diez dados para las siguientes dos rondas. Si la jugara ahora, podría convertir el dado Electro y atacar con Diluc y sacaría la carta de cura. Sacaría esta de aquí. Necesito que me curen, si no, no voy a aguantar mucho. Y ahora usaremos esta carta para hacer conversión. Vale. La de tu mejor golpe. Espero aguantar. Creo que no llegaba a hacer seis Chongyun. Ni de coña. Bueno, eso sí que puede ser problemático. ¿Cuántas cartas de estas tiene? ¿Qué es eso? ¿Edicto helado? ¿Qué es eso? mierda. Eso me hace mucho más daño. Bueno, yo he terminado. No sé qué vas a hacer tú, Ayaka, pero yo he terminado. No me digas, va a tener más todavía. Cambio de personaje, obviamente. Esto se veía venir. Yo también tengo que hacer el cambio ahora, ¿eh? No me puedo quedar aquí. Lo bueno es que tienen Piro los dos personajes que tiene. Esto me beneficia bastante. Espero, por favor, que salgan dados de electro. Los necesito. De verdad. Esto es una broma. No va a atacar Diluc en este turno, así que... Estoy guardándome por si saliera para sacar osa, que esto lo conozco. De verdad. Gente, me están troleando, ¿eh? Wait. ¡Un momento! A ver, ya es porque tengo que cambiar porque me va a congelar. Ya es porque tengo que cambiar, pero... Si no tuviera que hacerlo, tendría la ulti y la tiraría en este mismo turno. Está todo pensado. Cambiar de personaje. Voy a poner a Odd porque así cuando me saque a uno de estos... Interesante. Voy a forzar el cambio directamente. Es lo que iba a decir. Y si me quiere sacar a Chongyun para empezar la siguiente ronda con Chongyun tampoco le va a funcionar muy bien. Sobrecarga, fuerza el cambio, sale Chongyun. Y realmente yo debería sacar a Sakarosa ahora. O a Diluc. Ahora sacar a Diluc no sería muy mala idea. Sulti. Sulti era devastadora, me acuerdo de eso. Siete. ¿Tendrá algo para lanzar eso? Tres dados de hielo. ¿Tendrá tres dados de hielo después de haberme atacado ahora? Es que lo estoy viendo venir que los tiene. Es que es la única persona que se lo puede tanquear si lo hace. Ahora, está saciadísimo. No me gusta esto. Proba dos cartas. O sea que no me iba a atacar rayos. Y ha hecho el fin de turno ya, ¿eh? Voy a quitarme a ese tío de en medio. Podéis decir, has desperdiciado turno, dado, lo que tú quieras, pero no podía permitirme que me matara. Dale. Vale. No puedo verlo atacar ahora, pero la sobrecarga lo va a matar. De hecho, un momento, hay alguna cosa por aquí abajo que esto lo podríamos jugar. Vamos a robar dos cartas que nunca se sabe cuándo pueden hacerme falta. Bien, una de cambio y esta también me viene de perlas. Lástima que salgan siempre tan tarde, macho. Que a Sinkyu también lo tengo que quitar de encima. No olvidemos. ¡Bum! Perfecto. Me cura. Va a atacarme y me va a congelar. Eso es una cosa que no vamos a poder evitar. Bien jugado, sí. Pero ahora me toca a mí comer como un campeón. A ver, la utilidad de Diluc la quiero reservar para Jack a ser posible. Es la que más peligrosa es ahora mismo. Electro, electro, hay un ánimo. Voy a quitar esto. Es que no va a poder atacar Diluc. Me va a congelar, básicamente. Podemos respawnear a Oth para tirar otra vez toda la duración. Dado crío. ¿Me acabas de dejar? Pues... Me alegro mucho de haber usado aquella Paimon, sinceramente. ¡No necesito hacer eso! ¡No seamos bestias, por favor! Sí, qué lío, ¿verdad? Wait. ¡Rayos! Me lo estaba teniendo. Pues entonces... Esto... Cuando estoy congelado... ¿Cuánto tiempo voy a estar congelado? ¡Hasta el final de la ronda! ¡Olvídalo! Cambia a Fizzle. Ah, podría haber utilizado esta carta. Me he precipitado. Vale, ¿no vas a hacer nada? Pues... ¿Sabéis qué? Voy a tirarle una ulti. A menos lo voy a dejar preparado para lanzarla. Claro, ahora tengo que usar tres. Voy a respawner a Oz. Total, no me puedo hacer gran cosa a él. A no ser que la ulti... Dos puntos de daño hidro. Y crear una espada arcoiris. Tras ejecutar un ataque normal, el personaje en combate inflige también dos puntos de daño hidro. Nah. ¿Y mi ulti cómo es? Cuatro puntos de daño electro. Así como dos de daño penetrante contra todos los enemigos en reserva. No me lo voy a cargar con esto. Pero bueno, está Sacarosa Fulvida y va a poder atacar Diluc también. Tengo crío. Tengo crío aplicado. Voy a sacar a Sacarosa porque Diluc está a un toque de que este tío le mate. Bueno, realmente puedo aguantar un golpe. Un golpe lo puedo aguantar. ¿Para qué ha gastado la carta si de todas formas él ya no puede hacer nada? Bueno, si va a salir todo bien, no debería tener que volver a cambiar. ¡Piro! ¡Dios! Solo quiero piro. ¡Dame piro! Necesito piro, pero mucho. O da dos buenos. Vale, así me gusta. Me va a atacar y confío que no me mate. No me puede hacer cuatro, ¿verdad? ¡Rayos! ¡Sí, que me mata! ¡No! ¡Mierda! ¡Es que se ha puesto a comer por un tubo! ¡Maldito! ¡Ah, sí! El DPS ha caído. ¡El DPS se ha ido a la porra! A ver, eh... Sin duda, tengo que cambiar cosas aquí. Este lo podemos jugar. ¿Qué te pasó? Aún me la lían. ¿Esto qué hacía? ¡Eh, no! ¡Espera! Espera. Crea un unidado y obtienes uno de energía. Worth it. Vale. Podemos hacer la habilidad de sacarosa. ¿Y si hacemos ult directamente? ¿Cuánto daño hace? Lo malo es que ahora mismo no tiene ningún elemento aplicado, pero bueno. ¡Uh! Solo usa dos. Esto hace más daño. Y Oth todavía le queda atacar una vez. O sea, atacarían los dos. Esto sí que sería quitarmelo de encima, ¿eh? Vale. Voy a hacer esto para darme uno de energía porque si no voy a consumir demasiados dados. Total, puedo usar dos que no necesito. Me doy uno de energía. Tiro la ulti directamente con un coste muy reducido. ¡Y de hecho me lo cargo! Me lo voy a cargar mucho ahora mismo. Sí, sí. Te curas uno. Va a dar un poquito igual. Vale. Yo ya he terminado. Realmente, ¿qué más podría hacer? Esto puede ser útil. Vale. Uno. Y ahora tú le atacas, le quitas otros dos y haga lo que haga yo. ¡Ahora salís! Jutaos. Ahora. Sí, esto está ganadísimo. A mí me convence. Vale. Me hace tres. Y otros dos porque tenía puesta el chisme este. Lo de la espada arcoiris de la ulti. Lástima que solamente le hago esto. No pasa nada. Está todo bajo control. Sí, sí. Te curarás uno, pero va a dar igual. Toma dos cartas. Como se cure ahora, sí que me hace una gracia. No sé qué hacía este tío. Si cambias de personaje. Pero si no vas a cambiar de personaje allá acá. Se te va, ¿eh? Vale. ¡Objetivo conseguido! Ahora por la Ocearida. Y esto sí que va a ser difícil. Reiniciar el duelo. Vale. Por aquí sigue sin haber nadie. Habría que hacer un nuevo mazo. Habría que hacer un nuevo mazo, gente. O eso, o cambiar a caída del otro porque sería cambiar un crío por otro. Ah, mira. Ya puedo crear dos mazos más. ¿Qué hacía el superconductor? Buena pregunta, ¿no? Vamos a quitar acá a ella cambiar y vamos a poner a Ayaka en su lugar. Tutorial. Ahí aparecería el tema de... No. ¿Dónde puedo saber lo del superconductor? Quiero que ya sea. Superconductor. Daño actual más uno. Inflige un punto de daño penetrante al resto de los enemigos. No está mal tampoco, ¿eh? porque por otro lado si lo hago con Ánimo Ánimo hacía daño a los otros enemigos también pero creo que no transportaba el crío, ¿no? ¡Ah, sí que lo hace! A ver, pues tenemos dos opciones. O usamos el daño Ánimo o usamos el daño Electro. A ver, el problema del daño Ánimo es que tengo que cambiar de personaje o bien tener utilizado ya la ulti esa carosa. ¿Tengo que recompensa? ¿Y esto? ¿Esto es por haber jugado con la carta? ¿O ya lo tenía hace rato? ¡Ah! ¿Esto es por haber... Vale, sí, guardado. ¿Esto es por haber jugado con las cartas? De hecho, no lo tengo con todo. Nivel de destreza. Amigo. A base de ir usando la carta desbloqueas nivel de destreza es como el nivel de amistad. Creo que va a ser más fácil colocar a Oz y Electrocargado también hace daño a todos. Pero claro... Espera. A lo mejor yo me estoy yendo ahora mismo siempre estoy yendo a la pizarra un daño penetrante. El Electrocargado sería si yo no hubiese hecho crío sobre el enemigo. Pero es mucho más fácil poner a Oz. Mucho más fácil. Y Diluc porque un buen vaporizar a tiempo, ya sabéis. Guardar cambios. Tenemos que hacer algunos cambios extra. A ver, a ver, príncipe. Me gustaría comprar el set de crío el bestia. cartas. Este no me va a dar el invierno porque debe hacer lo mismo que las otras. Me da que gasta un dado crío menos y me da dos dados elementales iniciales siempre que sean crío. Lo cual me ayudará a poder lanzar mínimo una habilidad cada turno. y de espadas ligeras que habría. Tengo la espada del viajero que da daño más uno. La de sacrificio daño más uno y cuando usas la habilidad elemental se crea el dado elemental del mismo elemento. Muy guapo esto. y luego esta de aquí que cuando olivar utiliza una habilidad si el personaje no ha tenido este efecto está en combate obtiene vida más uno hasta dos veces por la ronda. Me gusta más la de sacrificio en principio. No diré que la otra sea mala ni mucho menos pero debería jugarla quizás junto a un escudo extra que yo esté jugando para anular casi todo el daño. Tengo otros asuntos. Tengo que venir aquí Mazo Vamos a editar este mazo y vamos a sacar cosas que no necesito. No necesito esto Vamos a meter esto Cuando Kamisato Ayaka obtiene un imbuimiento crío mientras tienes esta carta equipada inflige daño crío más uno. A cambiar a Kamisato Ayaka mientras tienes esta carta equipada gastas un dado elemental menos una vez por ronda ¡Eh! ¡Hieto ahí! Eso lo tengo que jugar todo, ¿eh? Vale Esto no lo necesito Ánimo no lo tengo puesto Electro Piro Crío Estas cartas para adentro Y tengo 28 29 30 Me gustaría meter también esta Así que vamos a venir por aquí porque esta por ejemplo la podemos quitar ponemos la Piro ¿Hay algo más por aquí? Sí, 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 sí hay muchas cosas A ver vamos a quitar esta porque tampoco la estoy usando que me permite intercambiar entre personajes el set de artefacto esta siempre me ha venido bien quiero pensar que está deseado teniendo dos Jutaos es que solamente la he jugado una vez se ha deseado me para pensando y digo es muy cara de jugar aunque para enfrentarme a la Oceánida si lo que va a invocarme no son cartas de estas que se colocan al lado sino que son enemigos tampoco necesito Jutao el personaje vida más dos esto también está bastante bien a ver pensemos debería poner también esta carta esta también estaría muy bien porque tenemos un combo bastante loco para que Ayaka use pocos pocos dados estamos que necesitamos que salgan las cartas eso sí pero a ver no necesito la lanza no rayos no necesito la lanza y el arco sí vale vamos a añadir esta ¿tú qué hacías? ah mira esto crea un omnidado después de tres turnos sobre todo es útil si te toca al principio no sé me gustan bastante esas cartas esta también ha resultado ser útil es muy circunstancial es verdad pero ha resultado ser útil esta me daba una energía esta no he llegado a usarla pero reconozco su utilidad transferir energía de momento lo voy a quitar uy rayos siempre hago lo mismo menos mal que he guardado ah no escoger no quiero editar me equivoco de botón que para cambiar tengo que darle a la X mira esta la que iba a quitar no esta la he transferido aquí quedaba una que me permitía hacer los cambios más fácil esta de aquí que la voy a poner vale guardar gracias más escoger más a ver qué tal sale esto probablemente esta vez sea la vez que pierda que pierda pero bueno dolor de abernario al desafío miau el gato que ronda por las aguas de la aldea chinsé en la noche me contó historias de las hadas del miau nantial regla especial la oceanidad rodella se vuelve inmune a conge a ver lo que lógico es que mi idea era demasiado loca si lo pensáis ha congelado aturdimiento y petrificación y obtiene el efecto de un ser elemental hidro además comienza con la carta de talento corriente desenfrenada equipada qué hace esa cosa esta carta se equipa cuando el personaje en combate es la oceanidad rodella tras ello la oceanidad rodella usa una vez la marejada torrencial lo cual hace que hacía esto dos puntos de año hidro y hace más dos por cada invocación cuando la oceanidad rodella libera la marejada torrencial mientras tiene esta carta equipada el número de usos tras tus invocaciones más uno igual debería tener un personaje que tenga para curar empiezo a ver yo agua a ver esta carta me la voy a quedar tengo que usar dos dados crío claro esta también me la quedo esta pero no necesitarla desde inicio esta tampoco y esta también pero no necesitarla de inicio si no estaremos muy mal ya salió cosas interesantes oceanidad rodella venga no la puedo congelar como hemos visto pero le podemos hacer un vaporizar o podemos poner a Oz para que vaya empezando a hacer daño a lo que vaya invocando genial una unidad por favor estoy como casi puedo usar cualquier habilidad pero no puedo rayos se veía venir ¿tú qué hacías? a ver me habría molado pero sinceramente te voy a convertir es que necesito un dado necesito un maldito dado vale marejada me hace uno vale mi turno vamos a ponerle esto a Eriaka para empezar a prepararla para cuando la pueda jugar esto es para hacer más daño creo esto me permite robar dos cartas no me parece mal es a Paimon que pena que solamente tenga dos de energía ahora de hecho ¿esto qué hacía? vida más dos esta voy a jugar ah pero no puedo jugarla porque no tengo dos dados iguales olvidaros vale pues no me he invocado nada todavía es que no me he invocado nada todavía ¿cuánto hacías con esto de aquí? tres de año crío voy a sacar voy a sacar a Diluc no canceles todavía atácame ¡ah! sí que queda como una parte no me gusta además además ha puesto Skull le ha hecho daño también ahí no me he fijado a tú primero si tuviera alguien de dentro estaría muy contento no es el caso es que no sabía estoy a punto de decirlo seguro que ahora me salen electros mira están liando para que no pueda hacer lo que quiero ni siquiera puedo jugar la carta que haya de Paimon porque para jugar esa carta de Paimon tiene que ser tres iguales si al menos hubiese salido tres iguales de Geo pongamos o de Electro que no planeaba cambiar ahora un doble esto sí que me lo puedo poner necesito todo el daño de vaporizar que puedo hacer lo malo es que tío solamente tengo un daño un dado de piro no puedo atacar en este turno es toda una desgracia voy a jugar esta carta también es que solamente puedo prepararme es que no puedo hacer más no, estas dos no aunque bueno pues otra vez no diría yo que no que está a punto de irse es el único que está haciendo algo ahora mismo cambio es que no tengo dados de piro o puedo convertir es que ahora mismo no ha entrado esto todavía en juego un cambio de personaje es esta vale entonces me he equivocado la tenía acaso ah no pensaba que tenía la que me hacía usar un dado menos vale el cambio de personaje no voy a decirle yo que no voy a cambiar al único personaje que va a poder atacar al menos me hace uno en uno dentro de lo que cabe no voy a atacarte me voy a preparar igual estoy tardando mucho en prepararme igual después lo pago caro pero es que no estoy viendo cómo afrontar esto ahora mismo no puede ser me va a hacer un daño tremendo después de esto vale me he cargado a esta lo cual está bien no no me la he cargado oh dios mío estábamos bien entonces pasó esto piro no hay forma es que no hay forma es que electro prefiero una de piro dos tres no estamos mal no estamos nada mal podemos darle una pequeña paliza esto que hacía esto es una de elemental menos pero si ya lo tengo no tengo que gastar ningún dado porque el primer cambio lo tengo gratis por esta carta y ahora no ahora es mi turno ahora es mi turno no puedes quitarme esta este tema de hacerte todo el daño que pueda a ver tengo para hacer una ulti necesito guardarme cuatro dados tres y tres no tengo para conseguir la ulti directamente tendré toda la energía eso sí dale no tiene escudo ahora dale cuidado aquí voy no me ataques no me ataques oh no la ulti me mata adiós en el final de turno muero gente en el final de turno muero muy fuerte esto cuánto hace dos y tú uno justo lo que tengo o sea que tengo que usar esto usar carta con las dos electro para asegurarme que intento sobrevivir aquí porque me va a curar dos y en teoría me deberían quedar dos de vida cuando estos tíos me peguen quiero intentar tirar mi ulti lástima ese dado elemental que va a sobrar de esos dos lo vaporizado no 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 lo he pensado yo no lo he pensado yo bien ahora sí que van a darme bueno da igual yo solamente puedo hacer esto me falta energía espero tener suficiente en el siguiente turno si no me han matado cura 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 me golpea me golpea también me quedo a dos me habría preferido para chetar algo a Yaka pero es que no está habiendo forma ¿qué clase de broma en el mal gusto es esta? unidado algo bueno no pasa nada no pasa nada no está totalmente perdido digamos que primero le pego con esto ¿tengo un mandoble? no tengo nada de piro que ponerle bueno pues digamos que primero le doy con esto vale ha sido muy arriesgado ha sido muy arriesgado hasta luego al final al final la Yaka no ha ni luchado ni luchado respuesta cromática oh dios mío gracias dios adiós hasta que suba más de nivel ¿verdad? sí creo recordar que sí nivel de jugador 4 nada nada lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí a ver decidme por comentarios ¿de quién debería ir a por la siguiente carta? ah vale ya que está aquí vecino no podría es el único personaje que no podría ir también tengo que echar un buen vistazo en qué beneficios tiene cada personaje porque por ahí tiene que haber personajes que te den algo de curación para aguantar un poco más y cosas así ahora mismo tengo dos invitaciones pero podría invitar a más gente porque podría comprar mínimo dos invitaciones más si no voy mal en la tienda así que bueno espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!